¡Hola, hola! Yo soy Nina del blog de Cookies in the Sky y el día de hoy estoy ultra feliz porque les traigo dos ideas de último minuto y son estas flores que se abren mágicamente al ponerlas en agua y una cartita en forma de flor súper bonita. Son para darle un detallito a tu mamá en su día o para cualquier personita en alguna otra ocasión especial y literal son detallitos súper rápidos de hacer, no necesitas tantos materiales y en serio que muy probablemente todo ya lo tengas en casa. Para hacer la cartita en forma de flor vamos a necesitar una hojita de papel del color que tú prefieras. Te recomiendo que no uses papel grueso para esta idea. Nos vamos a apoyar con la tapa de algún frasco o alguna cosa redonda y vamos a trazar su contorno justo en medio de la hoja. Después vamos a trazar otro círculo pegadito al que trazamos anteriormente y así sucesivamente hasta lograr cubrir el primer círculo teniendo cuidado de que todos queden bien juntos. Una vez trazados vamos a identificar justo el punto donde se une un círculo con el otro y lo vamos a marcar. Es importante que sea bien en la unión de los dos círculos. Vamos a borrar todo lo que quedó dentro de los puntos que marcamos anteriormente y tendremos una especie de flor como ésta. Ahora con ayuda de una regla vamos a trazar unas líneas uniendo tres de los puntos de los círculos justo como lo estoy mostrando, para así tener un triángulo. Ahora uniremos los tres puntos restantes y al final tendremos una estrella como ésta. Después de esto trazaremos unas líneas pasando por el centro de cada uno de los círculos de esta forma. Al final de todos los trazos esto es lo que debemos tener y ahora sí es momento de recortar nuestra figura. Con una punta sin filo que como siempre en mi caso es un descosedor, vamos a remarcar las líneas que trazamos anteriormente. Asegúrate de pasar solamente una vez la punta, de lo contrario la hoja corre el riesgo de romperse. Ya que hicimos todo esto, vamos a borrar todos los trazos y vamos a doblar todas las líneas que remarcamos con la punta sin filo. Ya que tenemos los dobleces bien marcados, vamos a tomar dos de las puntas con una mano, otras dos con la otra, sujetaremos de esta forma y giraremos. No te preocupes, vamos a hacerlo con un ejemplo. Como tip, descubrí que para facilitar los dobleces de los círculos puedes hacerlo de esta forma. Ok, una vez que tenemos listos los dobleces, vamos a tomar dos de las puntas con una mano y este triangulito quedará adentro. Tomaremos otras dos puntas con la otra mano, pasaremos las puntas a una sola mano y con la otra mano giraremos las puntas restantes hacia la derecha. ¡Y listo! Así de fácil está armada la flor. Yo decidí darle un toque diferente haciéndola parecer una flor de cerezo o también conocida como sakura, pero esto es opcional. De igual forma, decidí ponerle una hojita en color verde, pero te repito que esto ya depende de ti. Solo ten cuidado de pegar correctamente para poder abrir la flor sin ningún problema. Por último, ya es momento de llenar tu cartita de amor. Escribe todo lo que quieras, pues tendrás bastante espacio, aunque yo solo decidí usar el espacio central. Puedes ponerle fotos, frases, en fin, lo que tú quieras. Incluso puedes usarla únicamente de sobre. ¡Y listo! Tu cartita en forma de flor está terminada y lista para regalar. Para hacer las flores mágicas, simplemente utilizaremos una hoja de papel común. ¡Ojo! No debe ser papel grueso. Vamos a trazar un círculo pequeño. Este que estoy haciendo es aproximadamente de 3 centímetros de diámetro. Una vez hecho esto, con el mismo compás, mediremos el tamaño del círculo que trazamos y trazaremos un nuevo círculo. De esta forma, tendremos dos círculos uno dentro del otro. Usaremos como referencia el segundo círculo para dibujar los pétalos de la flor. Aquí no importa el diseño, solo ten cuidado de respetar el tamaño de los círculos. Puedes hacer distintos modelos y tamaños como los que te estoy mostrando. Recuerda que no tienen que ser perfectos. La única condición es respetar los tamaños de los círculos. Ya que estás feliz con el diseño de tus flores, vamos a borrar los trazos que hicimos anteriormente. Hazlo a modo de que aún puedas seguir viendo cada una de las florecitas. Es momento de ponernos súper artísticos y recordar las clases de cuando éramos niños. Así es que vamos a colorear cada una de las flores. Usa tu imaginación y dale un toque único y especial a cada una de ellas. Ya que tienes coloreados todos tus diseños, vamos a cortar cada uno de ellos. Yo estoy súper feliz con el resultado de mis florecitas y como puedes ver, no son perfectas. Es momento de ponernos tiernos y llenar las florecitas con frases o palabras de amor para tu mamá o para la personita a quien se las vas a regalar. En este caso, yo agregué a una de ellas la frase, Gracias por cuidarme y aguantar mis berrinches, porque aquí entre nos fui muy berrinchuda con mi mamá. Ya que tienes listas tus flores con los mensajes de amor, vamos a doblar los pétalos. Ve haciéndolo un pétalo sí, un pétalo no, un pétalo sí y un pétalo no. Y después dobla los pétalos restantes. Esto es para facilitar que se abran. Haremos esto con todas las demás flores. Un pétalo sí, un pétalo no, un pétalo sí, un pétalo no. Y al final los pétalos restantes. Vamos a probar que las florecitas y la magia funcionen correctamente. Así es que vamos a poner en un bowl o recipiente bastante agua. Y ahora sí, pondremos las flores sobre el agua. Y yay, así es como mágicamente van floreciendo y van apareciendo los mensajitos de amor. En esta toma que te estoy mostrando, le aumente un poquito la velocidad, ya que la primera vez que las pongas sobre el agua, tardarán unos 30 segundos en florecer. Esta toma es en tiempo real. Ya después de una primera vez, el florecimiento será súper rápido, de unos 3 o 5 segundos aproximadamente. Ya que probamos que funcionan, las vamos a poner a secar en una servilleta de papel para poder utilizarlas las veces que quieras. Te recomiendo que antes de regalarlas, las pruebes al menos una vez, para que cuando la personita que las reciba las eche en agua, la magia ocurra lo más rápido posible. ¡Ojo! Debes dejarlas secar completamente para poder volver a utilizarlas. Y una vez secas, vamos a doblar como antes. Como detalle extra y para regalarla, yo decidí echar todas las florecitas en una cajita de plástico para que no se maltraten, pero esto es opcional. Y también decidí ponerle una notita con las instrucciones de que deben ponerse en agua, esperar unos segundos y disfrutar. Mis florecitas están listas para regalárselas a mi mamá, pero como en este caso mi mamá vive lejísimos de mí, quiero enseñarte ahora sí en tiempo real qué tan rápido florecen la segunda vez. Recuerda que puedes utilizarlas las veces que quieras siempre y cuando las dejes secar completamente. Bueno, bonitas y bonitos, eso es todo de mi parte. Ya vieron que literal no gastamos nada de dinero para estos detalles. Espero que les hayan gustado muchísimo estas dos ideas. Además de que no necesariamente son para el Día de las Madres. Puedes ocuparlas para cualquier otra ocasión y para regalárselas a alguna personita especial. Please, hazme saber en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Para más ideas, tips sobre este tutorial y más cositas bonitas, no olviden visitar cookiesindesky.com Como siempre, les dejo el link en la cajita de información. Nos vemos pronto. Bye.